Autónomos, es decir, productos también de coloniaje que todavía no han sido definidos como Estado soberano. Es un debate muy, muy, muy importante para nosotros, porque te insisto, nos permite ir al origen. Es un origen, bueno, basado en el coloniaje. Y todavía nosotros hoy sufrimos las terribles consecuencias de esos desarrollos de modelo capitalista, imperialista. Cuando nosotros nos remitimos al modelo de desarrollo actual, bueno, estos países que por lo general son países pequeños, con vastas extensiones de fronteras marítimas, con poblaciones reducidas, sufren más que nadie los embates del cambio climático, sufren más que ningún otro país los embates de los delitos transnacionales. Y bueno, en general, sufren el impacto terrible que genera un modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo capitalista, como el capital financiero, en esa dictadura sobre su economía. Y en ese marco, entonces, bueno, no nos tocó más que resaltar los impactos positivos que ha tenido para la región del Caribe, nuestros vecinos, nuestros hermanos países del Caribe, de Petro Caribe, que este septiembre de 2015, arriba a su décimo aniversario, con un balance muy positivo. Yo lo decía en mi intervención. ¿Cómo era visto el Caribe en el pasado? ¿Cómo los centros imperiales de esta región miraban hacia el Caribe? No miraban hacia el Caribe como unos países soberanos, independientes. Lo miraban como un mercado premium para las transnacionales energéticas. Hoy en día, no. El Caribe se desarrolla en términos de igualdad. Con el Petro Caribe, Venezuela ha impactado tremendamente en positivo la economía de la región, los aspectos sociales, culturales, económicos. Hay un desarrollo del Caribe tremendo, como una región que se vilumbra, incluso como una potencia en el mundo. Hoy el mundo ve y vuelve su mirada hacia el Caribe. De otra forma, porque esto fue un debate muy importante, Lucía. Y en el marco de eso, bueno, ratificar el compromiso de la diplomacia bolivariana de paz, el compromiso del gobierno del presidente Nicolás Maduro de llevar las relaciones internacionales exclusivamente en el ámbito y el respeto del derecho internacional. Como ustedes lo saben, bueno, yo te escuché haciendo referencia sobre las declaraciones de insolente que dio ayer el canciller de la República Cooperativa de Guyana, que nos llama a todos a la reflexión y a la preocupación. Así lo hemos compartido con los hermanos países del Caribe. Todos debemos estar preocupados sobre la amenaza que significa que factores externos a las relaciones entre países vecinos, entre países hermanos, significa para el desarrollo pacífico de sus relaciones. Y sobre todo, ratificar el compromiso del presidente Maduro con la paz y con el derecho internacional. Ministra, le escuchábamos más temprano decir en su intervención en la sesión de Naciones Unidas y también lo está ratificando en esta entrevista exclusiva que ofrece para Telesur que del total de los miembros, de los estados miembros de Naciones Unidas, 37 son pequeños estados insulares y a su vez de este grupo, 17 son países hermanos del Caribe y ahora agrega 12 mantienen todavía en pleno siglo XXI condición de coloniaje. Venezuela es líder, eso también usted lo decía en Naciones Unidas, en la cooperación con esos pequeños estados insulares a través de mecanismos de integración regionales, por ejemplo, Petro Caribe. ¿Cómo lo ha venido haciendo y sobre todo cuánto queda por hacer en este terreno? ¿Desafíos? ¿Retos? Vamos a repetir la interrogante para la ministra. Ministra, ahora sí nos escucha, esperemos, vamos a decirle. Usted decía más temprano en la sede del Consejo de Naciones Unidas, algo que ha ratificado ahorita en este intercambio que sostiene para Telesur en exclusiva. Del total de los estados miembros de Naciones Unidas, 37 son considerados pequeños estados insulares y a su vez de ese grupo, 17 específicamente son Naciones Hermanas del Caribe y 12 nos decía en pleno siglo XXI, mantienen situación, condición de coloniaje. Ahora bien, Venezuela ha liderado importantes mecanismos de unión regional, de cooperación como Petro Caribe. ¿Cuánto se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? ¿Y qué queda por hacer? ¿Cuáles son los desafíos en ese sentido? Sí, Lucía, desde hace 10 años nosotros hemos desarrollado 488 proyectos solamente en el área social que han impactado positivamente el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Solamente con la misión internacional, la misión milagro, hemos recuperado la vista a más de 4 millones de ciudadanos y ciudadanas en la región. Solamente en lo que tiene que ver con la plataforma y la logística energética de la región. Bueno, hoy el Caribe es un espacio completo en todo.